Los ojitos de Lucía Lejos de su cara Canten muchachos con alegría Desde la gaita de Santa Lucía Canten muchachos con alegría Desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Ángel mío yo deseara Ángel mío yo deseara Sentir lo que tú sintieras Sentir lo que tú sintieras Ángel mío yo deseara Morirme sin temblieras Morirme sin temblieras Gozar lo que tú gozaras Gozar lo que tú gozaras Morirme sin temblieras Canten muchachos con alegría Desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Canten muchachos con alegría Desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Canten muchachos con alegría Gloria de voz a Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Canten muchachos con alegría Desde la gaita de Santa Lucía Gloria de voz a Santa Lucía Yo le pido a Dios Lucía, yo le pido a Dios Lucía Que me aclare la garganta, que me aclare la garganta Yo le pido a Dios Lucía Para venirte a cantar, para venirte a cantar Toda la noche y el día, toda la noche y el día Para venirte a cantar Ya que hay muchachos con alegría Esta es la gaita de Santa Lucía Gloria de vos a Santa Lucía Cante hay muchachos con alegría Esta es la gaita de Santa Lucía Gloria de vos a Santa Lucía Cante hay muchachos con alegría Esta es la gaita de Santa Lucía Cante hay muchachos con alegría Esta es la gaita de Santa Lucía Cante hay muchachos con alegría Esta es la gaita de Santa Lucía Cante muchachos con alegría, que hace la gaita de Santa Lucía Cante muchachos con alegría, que hace la gaita de Santa Lucía